Movimiento de rotación de la Tierra La Tierra tarda un día en dar un giro sobre sí misma. Es decir, un giro completo de la Tierra son 24 horas. En realidad son exactamente 23 horas con 56 minutos y 4 segundos. La Tierra gira alrededor de su eje. Este giro se llama movimiento de rotación. Es similar al de una peonza. El movimiento de rotación origina la sucesión de los días y las noches. Durante la rotación, la mitad de la Tierra permanece iluminada por el Sol y la otra mitad permanece a oscuras. Debido a la rotación la luz del Sol no alcanza toda la superficie del planeta en el mismo momento. Y al tiempo en que algunas zonas de la Tierra es de día, en otras donde no se recibe luz es de noche. La Tierra